Detienen a José N, cómplice en el asesinato de Samantha Gómez, activista LGBTTIQ+. La Policía de Investigación de la Ciudad de México, en coordinación con agentes del Estado de México, lo capturó en Ocalpan. Samantha fue asesinada el 14 de enero en Xochimilco, cuando viajaba en un vehículo de alquiler y fue atacada a tiros por Juan N. Según las investigaciones, José N ayudó a Juan N a escapar del lugar del crimen. Juan N ya había sido detenido y vinculado a proceso en marzo pasado. Gracias por ver el video.